Ya no muevas ese dial, estás en sintonía con Pepe Alonso, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes, Pepe Alonso. Un saludo en el nombre de Nuestro Señor, mi querida familia de Radio Católica Mundial y afiliadas que en este momento estamos cumpliendo con la voluntad del Señor, que seamos uno para que el mundo crea. Hoy tenemos un programa muy especial y muy internacional. Voy a tener a un invitado que se encuentra ni más ni menos que en la capital de España, en la ciudad de Madrid. El Padre Javier Luzón Peña, él es capellán del Hospital Carlos III y es también vicario de la Parroquia San Gabriel Arcángel, todo esto en la ciudad de Madrid. Así que sin más, le damos la bienvenida. Padre Javier, gracias por estar con nosotros esta tarde, esta noche ya en España, aquí en Radio Católica Mundial. Encantado de estar con ustedes. Bueno, Padre, y todo mi auditorio, el tema que hoy vamos a tocar no es uno de los temas que se escuchan mucho en las homilías o en las catequesis, y es un tema trascendental para la vida cristiana. Así que pongan mucha atención, si tienen papel y lápiz, tomen notas, porque lo que hoy van a escuchar, de verdad les va a ayudar enormemente en su vivir, en su caminar, en la vida cristiana. Padre, pues yo quisiera empezar por lo más básico, porque hoy día para muchos bautizados, muchos católicos, la realidad de, voy a decir su nombre de una vez por todas, de Satanás, como que no cuenta o como que se nos han dicho por ahí que estos son cuentos que nos usaban nuestros papás y abuelitos para que nos fuéramos temprano a la cama, pero que en realidad no, que eso ya, ya, eso no se estila hoy día y que hoy día hablar del diablo o Satanás como que está fuera de moda y que por lo tanto no nos preocupa mucho esta realidad. Yo quisiera, Padre Javier, que usted principiara por decirnos esta, esta verdad de fe. ¿Es una realidad la existencia del enemigo de Dios, Satanás, o es meramente fantasía que la iglesia en algún tiempo fabricó? Pues mire, la verdad es que el Papa, Francisco, es un tema que lo trata con toda naturalidad, que lo explica, lo aclara, que además se le nota que él está acostumbrado a lidiar con los demonios, porque más que hablar de Satanás, Satanás es el jefe, pero los demonios son muchos, y son la tercera parte, dice el Apocalipsis, de los ángeles creados. Es decir, una de las verdades fundamentales de nuestra fe, la proclamamos cuando hacemos la profesión de fe, decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ya ahí está prácticamente toda nuestra fe contenida, que es el creador, creador, o sea, que aquí el que manda es Dios, y no otros, no otras historias, otras instancias, creador de cielo y tierra. ¿Qué significa cielo? Cielo significa las criaturas espirituales, tierra, las criaturas terrestres, corporales. Nosotros somos, como decía Tomás de Aquino, en el comienzo del segundo libro de su comentario de las sentencias, decía que el hombre es como el horizonte de la creación, porque en él confluyen el espíritu y el cuerpo. Somos criaturas, somos un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado. Pues bien, de esas criaturas espirituales, que son personas como nosotros, pero mucho más inteligentes y más poderosas, pues de esas criaturas espirituales, unas aceptaron el plan de Dios, son lo que llamamos los ángeles bienaventurados, cada uno tenemos un ángel de la guarda. Y hay otras, la tercera parte, dice el Apocalipsis, que fueron arrastradas por el dragón infernal, por Satanás, que dijo, no quiero servir a Dios. O sea que es una verdad básica, porque además no se entendería ningún punto de nuestra fe si negáramos esa escena. Hay como dos escenas en la historia de la humanidad, que son dos mujeres y dos ángeles. Un ángel, Satanás, ante una mujer, Eva, que la seduce y hace que dude de Dios. Y otra mujer, María, ante otro ángel, Gabriel, que es el patrón de la parroquia en la que estoy yo, que dice, se ha hecho en mí, según tu palabra, acepta el plan de Dios. Y empieza una nueva historia. Es decir, toda la historia de la salvación, toda la historia de la humanidad, está marcada por esa intervención de una criatura que no es corpórea, que seduce a nuestros primeros padres, a través de, primero tentando a Eva, y luego, pues, seduciendo también a Adán. Esto no es un cuento de niños, esto es una realidad fundamental de nuestra fe, que explica, pues como estamos recordando estos días en la primera lectura, que se está leyendo el libro del Génesis, que Dios ha creado todo muy bueno, pero nos ha creado un mundo de seres personales también, ángeles y hombres, que no nos obliga Dios a ser felices, nos ofrece la felicidad, nos declara su amor, pero hemos de responder con libertad. Y hubo ángeles que dijeron que no, y de los hombres, pues tenemos, estamos siempre tentados, ¿verdad?, para que nos apartemos de nuestra felicidad, que es lo que procuran los demonios. Que ya digo que no es el demonio, son los demonios, son muchos, y hay de todo tipo, en fin, pero vamos, esto ya lo podemos ver un poquito más despacio. Y ya digo que no es una cuestión que sea, bueno, una cuestión que esté pasada, el Papa habla constantemente, entre otras cosas, porque el Papa es muy consciente de la extensión de la acción del enemigo, en muchos ámbitos, también dentro de la Iglesia, y entonces habla con toda naturalidad para que estemos prevenidos, y nos dice que no hemos de vivir dándoles protagonismo, sino nuestro protagonismo es Dios, y que a los demonios, pues no hay que tenerlos, estar preocupados de ellos y vivir en función de ellos, porque Cristo ha venido a liberarnos de este poder, ¿no?, estas cuatro primeras semanas después de la Navidad que hemos pasado, en los Evangelios de Marcos que hemos leído, se habla constantemente de que Cristo hacía dos cosas, una, anunciar un reino, una liberación espiritual que no se palpa, que no se ve, y acreditarla con dos acciones visibles para que supiéramos que no era un charlatán, sino que era el enviado de Dios. ¿Qué acciones? Hacer milagros, sanar a los enfermos, y liberar a los poseídos por los espíritus inmundos. Una persona que se considere cristiana no puede negar esa realidad, y si la niega, desde luego no es cristiano, porque en los Evangelios es constante la mención de la acción de Jesucristo de liberar a los poseídos. Es más, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay profetas que hicieron milagros muy grandes, y algunos incluso, Elías y Eliseo, resucitaron muertos, pero ninguno echó ningún demonio. No se habla en la Biblia, no se menciona en el Antiguo Testamento ninguna liberación de los demonios. El primer exorcista, el signo de que había llegado ya el poder de Dios en plenitud, fue que se expulsaban a los demonios. Ahora déjeme hacerle una pregunta, déjeme hacerle una pregunta a Padre Javier para todo nuestro auditorio, ya que usted mencionó que hay uno en especial, que es el jefe, y hay muchos que siguieron esa seducción que nos narra el libro de Apocalipsis. Tengo entendido que en el libro de Isaías, es donde encontramos lo que sucedió con este... Tengo entendido que su nombre era Luzbel, que era un ángel de una hermosura, de un gran poder, era, vamos a ponerlo en términos modernos, era pues como un brazo derecho de Dios, por llamarlo de una forma, ¿no? Y según se saca de este texto del Antiguo Testamento, su pecado o su problema fue que quiso estar por encima de Dios. Y es cuando entonces Apocalipsis nos narra lo que pasó con esa batalla entre el arcángel San Miguel, Luzbel, que ya no fue más Luzbel, sino es ahora Lucifer, y estos espíritus que se sumaron a esa rebeldía. Ahora está muy de moda esta palabra golpe de estado que se quiso dar allá en el cielo. ¿Es correcta esta apreciación para entender de este jefe y de los que con este orgullo de querer ponerse encima de Dios cayeron? En cierto modo, pero no es exacto. Vamos a ver, en la Biblia se mencionan distintos jefes de los espíritus caídos. Lucifer es uno de ellos. Es más, parece ser, por lo que dice efectivamente la Escritura, que era el más bello, y que su pecado de narcisismo, de soberbia, es lo que le hizo caer. Y desde luego no es el mismo que Satanás. La gente los confunde, confunde a Satanás, confunde a Lucifer, no, no, son gente muy distinta. Es más, Satanás y Lucifer se llevan bastante mal. Yo, por mi experiencia, en la mayoría de los casos en que me he encontrado una persona que estaba poseída por Satanás, ahí no aparecía Lucifer, sino que Lucifer aparece en casos de posesión donde no esté Satanás, porque no se tragan. Entre otras cosas, porque parece ser que Satanás desbancó a Lucifer, que era el más bello, y lo desbancó por esa fragilidad que fue su narcisismo. Lucifer, pues, es uno de los grandes demonios, el que está en todos los temas de brujería, de la santería, de la santa muerte, de los amarres, de los cultos luciferinos. Es un ser que busca que se le dé culto a toda costa. En cambio, Satanás es el arrogante, es el más poderoso. A él se someten todos los demás. Es el más fuerte. Y es otro de los grandes, concretamente el jefe de todos ellos. También está Bencebú. Bencebú es el jefe de los espíritus de envidia. Cuando aparece, suele haber insectos, bichos en las casas. Cuando hay un hechizo que se ha hecho por envidia, suele hacerse presente, manifestarse de esa manera. Luego está Muerte. Muerte es el jefe de los espíritus de negatividad, de muerte, de suicidio, de autodestrucción, de destrucción, etcétera. Es también uno de los grandes jefes. Está el Leviatán. El Leviatán es otro también, que está con los demonios ciegos, mudos, sordos, que endurece el corazón. El Leviatán es como un bicho, se le representa como un monstruo marino, un octópodo, que te atrapa. Y está Asmodeo, que también se le cita en la Biblia. Asmodeo es el príncipe de los espíritus de lujuria y de crueldad. Pues él está con toda una serie, una caterva de espíritus de lujuria. En fin, hay como distintas familias, entre comillas, que no se puede llamar familias, porque se detestan, pero distintas agrupaciones por temas a los que suelen, de los que... Está Gula, por ejemplo. Gula es un demonio también muy poderoso, que suele dar paso a los espíritus de ira, de rabia, de cólera, de resentimiento. Bueno, hay distintas familias, pero ya digo, uno es Lucifer, otro es Bezebú, otro es Satanás, otro, cada uno tiene... Son distintos espíritus que se han ido, que aparecen en la Biblia, y otros que, bueno, que se les ha ido conociendo, cuando se reza para liberar a una persona, y van saliendo, ¿no? Pues el nombre, se les pregunta el nombre, y ellos, pues, tienen que obedecer al sacerdote, y ellos manifiestan su nombre, pues cuando ya se les obliga a decirlo, para como señal de sometimiento, ¿no? Pero no sé si queda aclarado. sí, 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 entonces podríamos decir que cuando San Pablo, allá en la Carta a los Efesios, nos habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, está hablando, vamos a llamarlo, de un ejército, donde hay todos estos jefes, como usted lo ha descrito, que tienen diversos, diversos grupos, que se odian entre ellos, que están muy jerarquizados, y estas denominaciones que emplea San Pablo, principados, potestades, virtudes, dominaciones, dominaciones, luego pues arcángeles, ángeles, tronos, querubines, serufines, son distintas jerarquías angélicas, que por lo que se va mencionando, en la Biblia, ha habido pues un autor, que es el seudonio Dionisio Areopagita, que los fue clasificando, y la mayoría, pues en todos los tratados de angelología, suelen respetar, porque es bastante atinada, la clasificación que hace este autor, ¿no? Entonces, pues sí, están muy jerarquizados, y cada uno también en función, del tipo de poder, del tipo de a qué se dedican, qué es lo que hacen. Ahora, la siguiente, la siguiente pregunta, padre, esta, esta guerra, esta guerra espiritual, que es la que menciona Pablo, y después por allá, San Pedro también habla de que, como un león rugiente, etcétera, esta guerra, ya no es contra Dios, esa ya la perdieron, cuando vemos en Apocalipsis, que Miguel, y su hueste celestial, los arrojaron, entonces ahora, esa guerra, o esa batalla, es contra el ser humano, ¿esto es correcto? Sí, pero bueno, la manera de vengarse de Dios, es atacarle en sus hijos, ya que a Dios no pueden hacerle daño, pues le atacan en sus hijos. Ay, 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 ahora mire, yo quisiera entonces ahora volver a, digamos, al Nuevo Testamento, y hay un, un hecho, que es el inicio, vamos a llamarlo, del, del ministerio de Jesús, cuando se retira al, al desierto, y sabemos de las tres tentaciones, por las cuales él sufrió, o sea, que el mismo Jesús, como hombre, Dios hecho hombre, tuvo ese, esa batalla, o tuvo ese encuentro, que él, él obviamente, venció, con la palabra de Dios, pero entonces ahí, ahí podemos empezar, digamos, que en el Nuevo Testamento, que el mismo Jesús fue tentado, y por lo tanto, todos los que nosotros, que somos los bautizados, o no bautizados, vamos a, a recibir ese mismo tipo de influencia, o de ataque, es correcto. Naturalmente, todos, estamos en esa batalla, precisamente, porque, claro, los ángeles, son seres que, en el momento de ser creados, cada uno percibió, su vocación, y la aceptó, o la rechazó, para siempre. Por eso, el Hijo de Dios, no se enangeló, se encarnó, se hizo hombre, pero no se hizo ángel, porque ya no podía, ayudarles, una vez, que ya habían decidido. En cambio, el ser humano, es un ser, que al ser corpóreo, vive en el tiempo, nuestras decisiones, se van fraguando, vamos, poco a poco, desplegando, nuestro ser, conforme a nuestra libertad, y ahí, en ese tiempo, es un espacio, que Dios, en el que Dios interviene, para ayudarnos, a alcanzar la meta, alcanzar esa comunión, plena, con Dios, que es el cielo, y con los demás, con los demás seres, en cambio, los demonios, pues, son enemigos, de nuestra felicidad, porque, lo único, que les puede consolar, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, pues, lo único, que le puede consolar, es, impedir, la felicidad, del ser humano, algunos padres, de la iglesia, dicen, que, los demonios, se condenaron, por envidia al hombre, porque, al revelarsele, su vocación, que tendrían que, que, respetar, y obedecer, a, a, y adorar, al hijo de Dios, que se iba a hacer hombre, y no ángel, algunos, y que tendrían que, respetar, a la madre, de ese hijo de Dios, encarnado, a la Virgen, pues, que hubo, que los demonios, pues, no lo aceptaron, ¿no? Y que, y que por eso le tienen, una especial, fobia, a la Virgen Santísima, y, y cuando, en el paraíso, Dios, maldice a la serpiente, le dice, precisamente eso, pondré enemistad, entre ti, y la mujer, entre tu linaje, y el linaje, de la mujer, y este linaje, te aplastará la cabeza, por eso, a la Virgen, se la representa, aplastando la cabeza, al enemigo, porque su hijo, su linaje, así lo ha hecho, entonces, bueno, pues, esa es la, es, esa es la batalla, en la que estamos, entonces, los demonios, ¿cómo intentan apartarnos, de la felicidad? De dos maneras, la manera ordinaria, que es la tentación, incitarnos al pecado, y luego están, las acciones extraordinarias, la actuación extraordinaria, del enemigo, que son siete modalidades, con las que tratan, de infundir los miedos, tratan de, de, que dudemos, de la misericordia de Dios, y dicen, hombre, si Dios es tan bueno, ¿cómo permite, que yo padezca, esta, esta vejación, o esta obsesión diabólica, o esta posesión, o sea, tratan, de, confundir, a la gente, estas acciones, extraordinarias, son, tres, sobre objetos, objetos, animales, plantas, lugares, y luego, sobre las personas, son cuatro acciones, extraordinarias, de los demonios, la más básica, es la vejación, que son, ataques, que se producen, pues en nuestros bienes, en nuestra salud, pues accidentes, cosas que ellos provocan, y que eso muchas veces, se les reconoce, fácilmente, porque empieza a producirse, una secuencia de desgracias, que no tiene una explicación natural, o de ruinas, de que todo se malogra, que, que una persona, pues muy preparada, no consigue nunca un trabajo, se malogra, en el último momento, de selección, de personal, y esas cosas. Ahora, yo le quiero pedir, le quiero pedir un favor, padre, porque creo que, valdría la pena, que usted nos haga, un detalle más amplio, de cada uno de estos siete puntos, pero yo quisiera volver, un momento, al primer punto, que usted mencionó, que es la tentación, nosotros cuando oramos, el padre nuestro, decimos, y no me dejes caer, en tentación, podría usted escribirnos, lo que es la tentación, cuánta parte, en esa tentación, el ser humano, puede ser, que la está produciendo, por su, por su, concupiscencia, por su carne, etcétera, o cuántas tentaciones, puede ser, como usted bien lo menciona, que pueden venir, de estos espíritus malignos, nos puede definir, este aspecto, de la tentación, padre Javier, y eso es un tema, muy interesante, porque, no son excluyentes, San Juan, dicen, que viene a decir, que bueno, que en el mundo, pues está, el mundo, o sea, el ambiente, que nos influye, están los demonios, y está nuestra propia fragilidad, ¿no? Pero, en realidad, están muy concatenadas, las tres cosas, a veces decimos, esto viene de mi fragilidad, viene del demonio, viene del ambiente, pues, normalmente, de ordinario, vienen de los tres, porque, somos seres relacionales, ninguno somos un verso suelto, somos seres que estamos en relación, y estamos, nos influye, el ambiente, y el ambiente, pues, lo que llamamos el mundo, pues, con sus seducciones, de mundanidad, de avaricia, de éxito, de, de, de lujuria, de, de pasarlo bien, de hedonismo, de tal, pues, nos está incitando, luego, está, eh, la, nuestra propia fragilidad, cada uno tenemos, especiales defectos, y somos más vulnerables, en algunos temas, hay gente que es muy vulnerable, en el carácter, tiene, pues, muy mal genio, se descontrola con mucha facilidad, otros que son gente muy concupiscente, otros que es gente, pues, muy soberbia, otros que, que son personas, muy glotones, que, en fin, cada uno tiene, otros son muy perezosos, es decir, cada uno tiene sus, sus, sus vicios dominantes, ¿no? Pero, y entonces, bueno, pero siempre, los enemigos, los demonios, siempre van a aprovechar, y van a, a procurar, eh, eh, eso, sacar partido, de nuestras propias fragilidades, y, déjenme, le hago una pregunta, padre, una pregunta, ya que usted está mencionando estas, como debilidades que podemos tener, ya mencionó usted la concupiscencia, etcétera, pero se me, se me ocurre una que quizá es también, puede ser, y esto quiero que usted nos lo aclare, por ejemplo, podemos caer en una especie de un fariseísmo, o sea, que ya dentro del aspecto, digamos, religioso, del tratar de vivir nuestra fe, podemos también tomar alguna desviación, y llegar, pues, a quizá, ponernos una actitud de un fariseísmo, o de un, o un juzgar a los demás, como el fariseo, el publicano, que es, yo soy muy bueno, aquel es el, yo no quiero ser como aquel, también en el aspecto religioso, pueden venir tentaciones, padre? Naturalmente, es más, eh, a Jesucristo, quienes lo llevaron a la cruz, fueron, precisamente, los sacerdotes, y los fariseos, y, supuestamente, la gente más religiosa, de la época, que eran los fariseos, pues, gente que, había cambiado, eh, la espiritualidad, o sea, el amor a Dios, y al prójimo, por unas prácticas, eh, humanas, que ellos habían fabricado, ayer, sin ir más lejos, en el Evangelio, de la, de la Santa Misa, se leía, eh, ese pasaje, en que Cristo, se indigna, contra los fariseos, y les dice, habéis cambiado, la ley de Yahvé, la ley de Dios, la habéis cambiado, por vuestras prácticas, y habéis manipulado, habéis tomado, el nombre de Dios en vano, para no cumplir, el más sagrado, de los mandamientos, de la segunda tabla, los de la segunda tabla, son, los que se refieren, a los hombres, ¿no? que el más sagrado, es honrar padre y madre, dice, pues vosotros, decir, decís, corban, que significaba, eh, declaro ofrenda a Dios, mis bienes, para no tener, que ayudar a vuestros padres, dice, esto es una canallada, y además, eso, eso, una, una blasfemia, porque estáis tomando, el nombre de Dios en vano, y dice, y como esto, hacéis, muchas otras cosas, es decir, en el mundo, hay gente, religiosa, pero que no es espiritual, religiosa, porque hace unas prácticas, eh, que él mismo se ha fabricado, y que, eh, pero que no le importa, o sea, que no cree en Dios, o sea, no confía en Dios, no obedece a Dios, no acepta a Dios, se hace una religión a la carta, como dice el Papa, una religión de supermercado, póngame usted, pues, medio kilo de esto, cuarto y mitad de esto, otro, no, 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 mire usted, esto, la fe verdadera, se acepta, porque es Dios el que, viene a nuestro encuentro, en el mundo hay dos mil religiones, aproximadamente, humanas, inventos de los hombres, para dar una respuesta, a esa inquietud religiosa, que todos tenemos, por el hecho de no ser meramente, corpóreos, y, y hay una religión, que es, totalmente, al revés de las demás, que es, Dios que viene a nuestro encuentro, no es el hombre el que busca, dar una solución, Dios que viene a nuestro encuentro, entonces, ante, ante, esta cuestión, o somos personas, que, o nosotros, nos fabricamos una religión, y entonces, pues, acabamos, pues, en este tipo de, de historias que usted está mencionando, o aceptamos a Dios, hoy día, el Papa dice, que está muy preocupado, el año pasado, en el año dos mil dieciocho, nos escribió dos cartas, diciendo que está muy preocupado, por dos cosas, por el pelagianismo, y el gnosticismo, imperantes, en nuestra cultura, que es el pelagianismo, yo me salvo a mí mismo, yo me hago una religión, con mis propios medios, yo, métodos de autoayuda, de autotal, no, no, mire usted, es que no nos salvamos nosotros, a nosotros mismos, el único que nos puede salvar, es Jesucristo, que es el que ha pagado el precio, de nuestro rescate, con su propia sangre, entonces, no, no cabe, eso, dice el Papa, que es eso, una religión, basada en lo que uno, en esfuerzos humanos, en lugar de aceptar el don de Dios, al Dios que viene, y que nos, 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 nos va llamando, nos va llevando, de poquito a poco, como se escuchamos, en el Evangelio del domingo pasado, que hizo con Pedro, ¿no? Bueno, y luego el otro peligro, dice el Papa, el gnosticismo, convertir la religión en una idea, yo tengo mi idea, y entonces, yo me considero muy cristiano, soy muy católico, y luego voy a la Santa Muerte, como está diciendo el Papa, constantemente, eso no cabe, es decir, ¿qué me estás hablando? ¿Que yo soy muy cristiano, y luego voy a que me echen las cartas? ¿Que yo me considero muy cristiano, y luego estoy en prácticas de nueva era? ¿Que yo me considero? Hombre, mire usted, eso, no, aquí nadie te obliga a ser cristiano, pero si quieres serlo, quieres que aceptar a Dios, y no andar, jugando, a, a dos bandas, ¿no? Como decía, el profeta Elías, al pueblo de Dios, es decir, o me, ya está bien, de estar adorando a Baal, y diciendo que sois seguidores de Yahvé, no sé, casa, o una cosa u otra, esto hay que solucionarlo, le dijo Elías, pues, esto hoy día está muy presente, hay mucho fariseísmo, mucha gente que se hace una religión a la carta, y es absurdo, si nadie nos obliga, estamos una sociedad libre, nadie nos obliga, a ser cristianos, ni a ser nada, pero uno, lo que es absurdo, es que uno se considere, que diga, no, no, yo soy cristiano, yo soy católico, y no está aceptando a Jesucristo, sino que, ah, no, yo, pues, sí, sí, soy muy cristiano, pero, bueno, no celebra la eucaristía, y bueno, qué tipo de, pero si cristiano es el que sigue a Cristo, Cristo está en la eucaristía, y punto, y si no, aquí es donde yo quisiera también hacerle, buscarle, pues no te puedes considerar cristiano. Aquí es donde yo también quisiera preguntarle de otro fenómeno, que está ocurriendo, que ya el Papa Benedicto nos alertó, y que lo siguen el Papa Francisco en varias ocasiones, y yo creo que también es otra de las grandes tentaciones que el diablo utiliza hoy día, que es el famoso relativismo, ¿no? Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con tal cosa de la iglesia, yo soy católico, pero ese documento de la iglesia a mí no me interesa, o sea, ese relativismo, como usted dice, que me empiezo yo a fabricar, o que para mí ya todo es relativo, quito lo que son los principios, las normas, y los dogmas que son intocables, y yo hago, como usted lo dijo, mi propia religión, ¿no cree usted que es uno de los más tenaces y más peligrosos demonios de este momento, el relativismo? Sí, efectivamente, el relativismo es una modalidad de eso que decía antes del gnosticismo, que nos explica el Papa Francisco, ¿no? Y que en su carta a los obispos, Placuideo, y luego en su exhortación apostólica, que nos regaló a toda la iglesia el primer domiélunes de la segunda semana de Pascua, del año pasado, pues volvió sobre ese mismo tema, es decir, el gnosticismo es mi idea, yo tengo una idea que no me compromete a nada, que me la he fabricado yo, que es eso, el imperio del relativismo, del subjetivismo, de una religión, bueno, sí, yo tal, pero esto no lo acepto, pues mira, católico significa catajolos, hacia la totalidad, es universal, católico es la persona que acepta en su integridad la revelación, que acepta en su integridad la totalidad de lo que Dios nos ha revelado, y con sus implicaciones morales, con sus implicaciones sacramentales, ¿no?, de los sacramentos, entonces, el que no acepta eso ya no es católico, ya pues es una persona que se hace un cristianismo a su medida, pero eso ya no le va a salvar, indudablemente, porque lo único que salva es Cristo, y Cristo, si creemos que es Dios, le tenemos que aceptar en su totalidad. Ahora, yo quisiera aprovechar el tiempo que me queda, padre, para que volviéramos entonces a estos siete puntos que usted nos iba a mencionar, que mencionó tres de un grupo y cuatro de otro, ¿nos pudiera usted, en estos 25 minutos que nos quedan, hablar de estos siete puntos tan importantes de la obra del maligno? Sí, vamos a ver, los puntos, como decía antes, es la acción extraordinaria de los demonios sobre las personas, pues ya digo que la acción ordinaria es la tentación, es llevarnos al pecado, pues la acción extraordinaria tiene, hay siete modalidades, tres, que son, pues la presencia en un lugar, la infestación de un lugar, donde empiezan a hacerse presente cosas raras, y hay que, pues llamar a un sacerdote que vendiga la casa, y si hiciera falta, que haga una liberación, y ya no. Y luego está la influencia en plantas y animales, a veces, por ejemplo, pues estoy recordando, una persona que su mascota empezó, se ponía muy brava contra ella, y sin embargo no contra sus hijos, ¿qué pasa? Le habían hecho un hechizo contra ella, no contra los hijos, entonces el animalito estaba influido, y eso. Y luego, en tercer lugar, sobre objetos, hay objetos que son utilizados por el enemigo, para dañar a las personas, recuerdo que uno de los primeros exorcismos, que presencié una liberación, fue una familia, que le pregunté en el nombre de Jesús, que me dijeron si había algún amuleto, algún objeto que estuviera utilizando, y obligado por él, en el nombre de Jesucristo, el enemigo dijo que sí, que había una bola de cristal, con un dragón negro, que le habían traído de China, nos dijo el esposo, de la señora que estaba siendo exorcizada. Bueno, se destruyó ese objeto, y se liberó la persona inmediatamente. O sea, a veces, son instrumentos para afectar a las personas. Y luego ya digo que hay cuatro acciones sobre las personas humanas. La más... Permítame, antes de que pase usted a las cuatro... No, quisiera yo, antes de que pase usted a los cuatro puntos, que creo que son importantes, padre, yo quisiera volver a este último punto de los objetos, porque usted lo puede ver, si usted va a un estacionamiento de una parroca católica, se va a encontrar una buena cantidad de automóviles que tienen un cristalito colgado del espejo frontal. Y estos cristalitos, que yo sé que vienen de esta corriente maléfica, que es la nueva era, es parte... La nueva era tiene que ver con toda esta clase de objetos, que también pueden, como usted dice, ser una puerta o abrir puesta para obras del maligno padre. Sí, indudablemente. Vamos a ver, yo cuando me invitan a una familia, pues, es que a veces tengo que ponerme unas orejeras, no sé si se entiende allá lo que significa orejeras, de burro, ¿no? Sí, 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 lo entendemos, sí. Pues unas orejeras, porque es que si no, porque a veces resulta que entras y te encuentras un elefante con la trompa hacia arriba para la suerte. Luego hay tres pirámides que han traído de Egipto y que son estos cultos de las deidades, que son demonios, Isis, Osiris y Horus. Luego te encuentras que lleva un colgante con la mano de Fátima, que tiene el ojo de Horus en medio de la mano de Fátima, una de las hijas de la familia. Luego te encuentras unas estrellas en el Belén, unas estrellas de cinco puntas, en lugar de la estrella de David, que es de seis, porque la de cinco es la estrella del pentagrama, el pentáculo, que pueden mirarlo en internet, que es esa estrella luciferina, ¿no? El signo satánico más antiguo de la humanidad. Y empieza uno a ver luego los búhos, que se han puesto de moda, luego son animales oscuros, y que todos tienen su significado. Los cuarzos, esos cristalitos de los que me ha hablado usted, que uno es para la suerte de esto, otro es para alejar influencias extrañas. Son modos diversos de estar haciendo, sin que la gente lo sepa, invocaciones llamadores de ángeles, por ejemplo, invocaciones a los malignos, y la gente no lo sabe. Y luego, pues suceden cosas curiosísimas, ¿no? El otro día, me encontré una persona que tenía un rosario satánico, que esa persona no lo sabía. Son estos rosarios de la nueva era, que se hicieron hace unos años, que en lugar de tener en Inri, Jesús Nazarenus, rey judiorum, Jesús Nazaret, el rey de los judíos, pues tiene una serpiente mordiéndole en la cabeza a Jesucristo, enrollada en una lanza, luego en los cuatro extremos de la cruz, hay cuatro pentagramas, quiero decir, cuatro estrellas de cinco puntas, en el medio hay un demonio o un sol de la alquimia, en fin, son unos rosarios muy concretos que extendieron y que, bueno, pues la gente, la persona en cuestión, pues tenía unos problemas de salud, no sé qué, destruyó el rosario y desaparecieron los problemas. O sea, hoy día está súper extendido estas creencias implícitas, bueno, pero si yo no lo hago por, no, si es que esto funciona objetivamente, o sea, si tú, aunque tú no creas que esto funciona, si tú lo haces, pues eso va a funcionar. Yo no sé si, porque el enemigo lo va a aprovechar, si tú le abres una puerta, él no va a desaprovechar esa puerta, nunca. Claro, claro, padre. Y algo, algo también que es muy común entre creyentes, el horóscopo, en la mañana, buscar en el periódico o en la televisión a Walter Mercado o alguno de estos otros que, el horóscopo, dice mucha gente, no, es que eso es inofensivo, eso no ofende a Dios, eso no tiene nada de malo. Sí, sí, es otra práctica, es otra práctica pagana, basta leer, es una cuestión determinista, que si tú has nacido en tal época del año, pues resulta que vas a tener suerte para, oye, pero de qué me estás hablando, eso es una concepción de la vida, determinista, que estás regido, es una costumbre totalmente, una creencia pagana, ¿no? Y sí, pues horóscopos y muchas de estas cosas que las runas, vikingas, las, o sea, es que todo ese tema está súper extendido, ¿no? Y bueno, pues hay muchas personas que tú los ves y van con su, con su camiseta, con sus deportivas, con estrellas de cinco puntas, con su, bueno, pues, o sea, es, es algo súper extendido, la gente no le da importancia y claro, pues sí que la tienen, luego uno dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué esto, no? Porque es como, pues no sé, una cosa que también está sucediendo mucho, pues las prácticas hinduistas, orientales, que se han ido introduciendo en la cultura occidental, ¿por qué? Pues porque al descristianizarse, la gente busca espiritualidad y la busca indiscriminadamente y entonces, pues la van buscando, pues no sé, en el mindfulness, por ejemplo, y que digo, ¿qué tendrá que ver el mindfulness? El mindfulness es peligrosísimo. Hace poco, me llegó del Reino Unido una chica, jovencita, de treinta y pocos años, que escritora y que estaba, era un zombi y bueno, pues, ¿qué le pasa? cuando ya me pudo explicar de qué había pasado, dice, cuando empecé a practicar el mindfulness, pues al principio, una euforia estupenda, claro, porque el mindfulness es el distanciar, la objetivación de tus sentimientos, tú te distancias de ellos, al principio, pues claro, al distanciarte de tus sentimientos negativos, tienes euforia, pero amigo, también te distancia de los positivos y en poco tiempo, de pronto, se le secó el corazón, se le bloqueó la mente y se quedó muda, entonces, bueno, la gente no se da cuenta de eso, el reiki, el reiki, la gente no sabe que son unas invocaciones, no saben energías, oye, pero ¿qué energías me estás hablando? Aquí las únicas energías que estás invocando son los ángeles caídos, porque los ángeles buenos respetan al ser humano y no se entrometen, ¿no? pues el yoga, la gente piensa, bueno, el yoga, mire usted, el yoga, la meditación zen, obedece a una teosofía que busca como ideal el nirvana, que es la anulación de los sentimientos, la anulación de la persona, eso es diabólico, porque la religión cristiana lo que nos dice es que tenemos que desarrollar nuestra personalidad, los dones que Dios nos ha regalado y no anular, lo que tenemos que anular es el pecado, no los dones que Dios nos ha regalado, entonces la gente dice, no, si estos son unos ejercicios de relajación y de respiración, pero mire usted, esto, y yo recomiendo que vean, por ejemplo, en YouTube el vídeo de los dioses de la nueva era, que es una maravilla, explica muy bien de una manera muy sencilla qué pasa con el yoga, bueno, pues, esas prácticas de esos ejercicios de relajación y de respiración forman parte de un proceso de ocho pasos de identificación con Brahman, que es la energía universal, la deidad universal, entonces, mire usted, no, 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 esto no es cristiano, esto obedece a una filosofía a una filosofía completamente opuesta al ser humano, a lo que es la realización del ser humano, tal y como Dios la desea para nosotros, ¿no? Correcto, padre. Yo quisiera pedirle los pocos minutos que nos quedan, padre, perdone que lo tenga que estar un poco correteando, pero ya sabe que el tiempo vuela en los 15 minutos que me quedan. Usted pudiera entonces hablarnos, aunque sea brevemente, de los cuatro puntos que le corté yo cuando iba usted a entrar a ellos, los cuatro últimos puntos de los siete. Vamos a ver, eso se puede explicar brevemente. Uno es la vejación diabólica, por ejemplo, lo que le pasaba al santo cura de Ars, que le pegaba unas palizas o sampío de Pietelchina por las noches para que luego no se levantara a confesar, ¿no? Pues eso es muy frecuente en santos, por ejemplo, que como no les pueden, no consiguen que arrastrarles a una vida de pecado, pues lo que hacen es impedirles su ministerio de esa manera, ¿no? Pues ya digo, las vejaciones son ataques, golpes, cuestiones, o sea, se te estropean electrodomésticos y cosas así. Un segundo paso es la influencia diabólica. Eso es más íntimo porque la influencia ya afecta más a la persona íntimamente, afecta tus sentimientos. Por ejemplo, un amarre, ¿eh? Un amarre. Pues amarre es invocar al demonio para obtener el favor afectivo, el favor, el amor de una persona o para romper un matrimonio. Entonces, pues, ese, eso, el ataque es más íntimo. Yo me he encontrado, por ejemplo, hace poco, pues una, me vino una señora que, pues una señora pues muy elegante, guapa, tal, inteligente, que me dice, pues que su marido se había ido y me enseñó la foto de la persona con la que se había ido. Y, bueno, aquello era, yo no, era inexplicable porque, por desgracia, esta señora no era muy agraciada. Bueno, era un amarre que le había hecho y entonces, pues la persona se bloquea emocionalmente y, o enfermedades, pues empieza a tener, o ruina, fracasos, problemas en las relaciones, eso está en el orden de las influencias diabólicas. Después está la obsesión que es todavía más íntima, una persona que empieza a obsesionarse con cosas de, pues tremendas y, pues que, que no me voy a salvar y cosas, pues muy, muy íntimas que, que lo pasa fatal, eh, que no controla y no es, va al médico y el médico dice, mire, esto no entra dentro de mi ámbito psiquiátrico, esto se me escapa, esto no, no sé yo, eh, y luego finalmente la posesión que es, eh, que el enemigo, pues en determinados momentos toma posesión del cuerpo de una persona y lo maneja a su antojo sin que el interesado pueda, eh, controlarse, pueda controlar su cuerpo, ¿no? Eso, entonces, pues es, es lo que más conocido es eso, pero claro, la gente lo que no sabe es que hay otros seis tipos más de afecciones preternaturales, o sea, acciones extraordinarias del enemigo. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo entra? Pues, mire usted, eh, en el libro este de las seis puertas del enemigo que publica hace un año, pues, ahí se explica que hay seis puertas, seis cauces que utilizan los demonios para atacar a las personas. Tres de los que nosotros somos responsables y tres de los que no tenemos ninguna culpa, que son, eh, el pecado, hay ciertos pecados graves que abren puertas de una manera muy especial a la acción extraordinaria de los demonios, una violación, un asesinato, y tal, pues, a veces dejan infestado un lugar, a veces dejan poseída a una persona, eh, por el, porque está la, la, la maldad de lo que se ha producido, que, que ahí se ha trastocado todo, ¿no? el pecado, el pecado es lo principal y esto es importante porque a veces la gente va al exorcista o va al sacerdote a pedirle ayuda y se cree que esto es como una varita mágica que tú, pues, echas una monedita en una máquina de refrescos y te sale la moneda sin poner nada de tu parte. No, mire usted, esto es una conversión personal y si no, eh, afrontas tu propia conversión no va a servir de nada o de muy poco las demás oraciones que pueda hacer el, el ministro sobre ti, ¿no? O sea, lo primero es el pecado y por tanto va a cerrar esa puerta a la conversión. El segundo es la relación con el ocultismo, esto que hemos estado hablando antes, que si la weyja, que si el charly charly, que si las prácticas orientalistas, que si los amuletos, que si, bueno, pues todo ese tipo de cosas que abren puertas y que a lo mejor han sido hace eh, cincuenta años. Amigo, pero como te he hecho en un maleficio, si tienes una puerta abierta, ese maleficio te va a hacer efecto. Mientras que si no tienes puertas abiertas, ese maleficio le rebota a la persona y no le hace efecto. Entonces, esa es una segunda puerta. Una tercera es el rencor. No hay nada más tóxico, más deleterio, más dañino que el resentimiento. Entonces, junto con el vivir una vida cristiana y abjurar de todo ocultismo, pues es importante perdonar. Perdonar no significa que no ha pasado nada, significa que yo le deseo, le pido, tomo la decisión de no odiar a esa persona, de no vengarme de ella y le deseo que se convierta y que repare el daño que ha hecho. Y pongo en manos de Dios que sane mi corazón también para que ya no me afecten las cosas que me han hecho. Y luego hay otras tres puertas de las que no somos responsables. Eso explica que haya santos que hayan estado poseídos en la historia de la Iglesia, que haya personas que hayan tenido ataques diabólicos y, pues, muchas veces se han debido no a sus pecados, ni a que hayan practicado ocultismo, ni a que hayan sido gente rencorosa, sino que han tenido una de las otras tres puertas que le han afectado, que son los maleficios, ser objeto de un maleficio, de un hechizo, en segundo lugar, las heridas que se hayan producido durante la propia gestación en el seno materno, el bebé percibe por medio de neurotransmisores y hormonas toda la situación de la madre y a través de la madre de todo el entorno. Y si hay heridas de rechazo, de rechazo de su identidad porque quieren un varoncito y la persona es una mujer, si hay heridas de opción no por la vida, de angustia, de opresión, de miedo, de inseguridad, de maltratos en el matrimonio, etcétera, todo eso afecta enormemente al bebé y va a marcar hasta que no se le sane, va a marcar mucho su personalidad con distintos tipos de heridas, ¿no? Luego, después de las heridas del seno materno, así finalmente las ataduras ancestrales, herencias ancestrales, y todos los médicos saben pues que tenemos cargas genéticas, pues usted tiene que si su madre ha fallecido de cáncer de colon, pues te van a preguntar, te van a hacer análisis sobre esa cuestión porque tienes una predisposición, una, eso pues en el ámbito médico pues es una, bueno, pues otro tanto sucede en el ámbito socioeconómico, si una familia, ha habido una ruina, ha habido todo eso, repercute en los descendientes indudablemente, pero también se da en el plano espiritual, si una persona por ejemplo practica la masonería y en uno de los pasos que tiene que dar hace una consagración de sus descendientes a los demonios, pues esos, esos chicos van a quedar afectados, o algunos, yo me he encontrado muchos casos, de gente que en su origen era que habían sido consagrados a Satanás y que entonces había que liberarlos de eso porque, porque, bueno, pues herencias no significa que haya pecados ancestrales, no, es como el pecado original, y usted, el pecado original lo cometieron a Danieva, nosotros no hemos cometido ese pecado, pero ese pecado original tiene unas repercusiones en los subdescendientes, pues también sucede otro tanto con pecados especialmente graves que no han sido que los interesados, los que los han cometido, no se han arrepentido, pues pueden lastrar a sus descendientes, dice el éxodo que solo hasta la cuarta generación lastrar a sus descendientes con cargas de esas que no son pecados sino son herencias, ataduras, cargas epigenéticas que, pues de pronto en una familia pues hay una predisposición a la ruptura matrimonial, hay una predisposición a determinadas enfermedades, hay una predisposición a las ruinas, hay una, puede haber cosas que han tenido una repercusión y que aparte de los efectos económicos o materiales que hayan producido produzcan también los efectos espirituales, unas ataduras espirituales que, de las que hay que liberarse, ¿no? Estas serían como las seis puertas que utilizan los malignos para atacar a las personas. Padre, dos puntos, yo creo que hay muchísima gente que tiene muchísimo interés en profundizar esto que usted nos ha hablado, usted nos ha mencionado ya de este libro que se llama Las seis puertas del enemigo. ¿Este libro se puede conseguir hoy día? ¿Está a la venta, digamos, al público? Sí, sí, eso se entra en la página web correspondiente y pone las librerías por América, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en distintos países, va poniendo las librerías, luego pues Amazon también lo distribuye, en fin, yo lo que recomiendo es que entre en la página web que se llama lasseispuertas.com con letra, no con número, lasseispuertas.com y ya ahí tiene toda la explicación de cómo se distribuye, cómo se vende, etcétera, etcétera. Ok, padre, ahora en el último momento que me quedan un par de minutitos más, para la liberación, para poder ejercer un exorcismo, una liberación, tiene que ser la persona que la iglesia ha determinado que es el obispo o a quien el obispo encomienda. ¿Esto es correcto? No cualquiera se puede poner a hacer exorcismos o liberaciones, padre. Eso es importante porque hace unos años la sede romana sacó una disposición aclarando que estaba habiendo abusos, que de pronto, pues laicos no se ponían a hacer pues exorcismos o imprecaciones a los demonios. Eso es peligroso porque puede pasar lo que le sucedió a los siete hijos de Esteba que era un sacerdote como un sacerdote judío en Éfeso que estaban haciendo esos sismos vieron que la gente que se acercaba a Pablo o que tocaba un pañuelo que había usado Pablo o lo que sea se curaban y se liberaban y entonces le dijeron a un poseído en el nombre de Jesús de Nazaret a quien Pablo predica sal de este hombre y el demonio les dijo a los siete sabemos quién es Jesús de Nazaret sabemos quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y se arrojó sobre ellos y los desnudó y les pegó una paliza impresionante que todos los cristianos recién conversos de Éfeso se asustaron y tenían guardadas sus pergaminos con cosas de ocultismo y de brujería y los trajeron hicieron una pira un montón y quemaron aquello y dice Lucas en los hechos que el precio de lo que quemaron era 50.000 ciclos el ciclo era el jornal de un jornalero de un día entonces pues eso 50.000 ciclos un dineral bueno padre pues el tiempo el tiempo se nos ha ido le estoy infinitamente y creo que todo nuestro auditorio agradecido por esto que usted nos ha abierto los ojos en esta tarde y creo que el punto final es muy importante si hay cualquiera de estos fenómenos que usted nos ha mencionado hay que recurrir al párroco de la parroquia explicarle para que él decida con el obispo cómo es que se va a tratar el asunto padre pues el papa el papa ha pedido a los obispos que instituyan en sus diócesis un exorcista al menos por tanto los fieles tienen derecho a acudir a su obispo y pedirle que ser atendidos cuando tienen este tipo de problemas bueno padre Javier pues estoy muy agradecido con usted hablando previamente a este programa ya le hice una invitación para en un futuro poderlo tener creo que perdimos me parece que hemos perdido al padre al padre Javier bueno padres entró ahí un ruido raro pero bueno yo creo que fue el demonio que quiso hacer un último alarido de perdición muchísimas gracias padre Javier estaremos en contacto con usted y a ustedes mi querida familia pues ya saben si Dios nos concede 24 horas solamente mañana estaremos nuevamente para seguir poniéndonos que poniéndonos en sintonía hasta mañana y que Dios los bendiga nos vemos y que nos vemos en la próxima y que nos vemos